Vamos 2-1 Estamos ahorita ya 2-1 ya Regresamos nosotros tres nuevamente La otra competidora nos está cambiando Hicimos un excelente trabajo Pero vamos 2-1 Y mañana Mañana vamos a duplicar ese 2-4 Claro, claro, vamos a ganar Vamos con toda la actitud 4-1 vamos a irnos Eso es casi seguro Y pues bueno Vamos ahora sí que con todo Y a llevarnos Vele las caras, vele las caras Están tan nerviosos Están nerviosos Están nerviosos los naranjas Pero bueno Vamos con toda esta semana Así es Vamos y pues ya demostramos No, vamos adelante ahorita En este primer día Y pues ya Mañana martes Vamos a repuntar más todavía Charlie, ¿cómo vas con tu herida de la ceja? Pues mira, ahí va Ahí va Le tuvieron que poner toques de violeta Porque estaba todo abierto Ese pescado fue muy agresivo conmigo La verdad Déjate el pescado del hielo Pero bueno Ya se compuso Está al 100 Y esa prueba ya la tenemos más dominada Listo Saludos Gracias Gracias Gracias